damas y caballeros bienvenidos nuevamente a vip sin censura de salud del flaco invitando a que si no te has suscrito te suscribas al canal y actives la campanita para que te llegue a ti de primero todo el contenido que subimos este canal que más que de nosotros es de ustedes menor menor nuevamente es noticia estos últimos días en todo centroamérica creo de que menor menor del que lleva la delantera en cuanto a temas virales primero comenzó con un tatuaje que se hizo que de hecho nosotros colgamos un vídeo si van a los vídeos anteriores que tenemos aquí ustedes pueden ver el vídeo y el resumen de todo lo que pasó con el tatuaje de menor menor ahora de lo que todo el mundo está hablando en las redes sociales es de una foto que menor menor se tomó con el presidente hondureño juan orlando hernández fotos que para muchos hondureños que apoyan a menor menor es de muy mal gusto todos saben que en la historia de todos los presidentes de honduras juan orlando podría ser el que se lleve el número uno la delantera en cuanto a rechazo por lo menos ahora que las redes sociales te permiten expresar lo que sientes entonces el público expresa su sentimiento en contra de juan orlando pero este canal no es de política este canal es de música y como menor menor que es para muchos el máximo representante de la música urbana hondureña tuvimos que hablar de este tema fuentes de entera confianza nos mandaron varias fotos de menor menor junto a juan orlando fotos que nosotros asumimos en el mismo orden que nos llegaron esto sucedió el pasado lunes 29 de abril en tegusigalpa en una ceremonia de entrega del premio nacional en la que celebraban el mes de la herencia africana en honduras juan orlando presidente de honduras menor menor el artista urbano nacional de honduras con más números menor menor fue como invitado y la persona que le tocó entregarle el premio menor menor fue nada más y nada menos que el presidente juan orlando honduras actualmente está pasando por una crisis política muchos están pidiendo que juan orlando se retire de su cargo y el público al ver esta foto de menor menor muchos se decepcionaron con el tintín muchos estaban defendiendo a menor menor pero la mayoría estaban cibernéticamente fusilándolo en resumidas el público hondureño reprocha este acto de menor menor para el público menor menor no debió ir a recibir el premio viniendo de la mano de juan orlando nosotros envía y piscin censura ideológicamente no estamos ni a favor ni en contra de juan orlando no sabemos de temas de política lo que sí sabemos este tema más de artistas tema de música y menor menor es un artista es la máxima autoridad de nuestra música urbana en la actualidad entonces se encuentra involucrado en resentimientos políticos en resentimientos que el pueblo tiene en contra de un presidente primer mensaje es para el público si ustedes se sienten que menor menor no debió ir a recibir el premio de juan orlando si ustedes se sienten que fue un error político de menor menor ir a recibir ese premio si ustedes creen de que menor menor los decepcionó podría recibir ese premio si ustedes creen que menor menor es un traicionero a la patria podría recibir ese premio eso significa que menor menor es un artista muy importante para ustedes entonces significa que ustedes toman en cuenta el trabajo que menor menor está haciendo significa que ustedes están de acuerdo que menor menor es el artista número uno en la actualidad de la música urbana hondureña significa que menor menor podría ser el artista que nos puede representar o que puede dar la cara por nosotros internacionalmente eso es lo que ustedes creen tienen que entender que así mismo también piensan la gente que organizaron ese evento entonces esa gente tienen que darle el premio a menor menor nosotros no nos podemos sentir mal porque le den un premio menor menor tenemos que sentirnos mal porque no se lo den a menor menor y si le dan un premio menor menor y usted se pone en los zapatos de menor menor va a ir a recibirlo venga de quien venga porque no es un premio directamente de juan orlando a menor menor es un premio del país a menor menor si el problema es que juan orlando le entregó el premio a menor menor no pueden tachar a menor menor por ese premio porque menor menor fue invitado a un evento para que le entreguen un premio él tiene que aceptar el premio así como recibe aplausos de gente que no conoce así mismo tiene que recibir el premio que le entregó juan orlando porque si otra persona le hubiera entregado ese premio menor menor hubiera tenido el mismo significado porque se lo hubieran dado por la misma razón por el trabajo que menor menor día a día hace musicalmente para el país entonces cada vez que criticamos a menor menor por haber ido a un evento en el cual entregarían un premio estamos diciendo que ustedes prefieren que no le den el premio a menor menor que no reconozcan el trabajo que está haciendo menor 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 no tiene nada que ver con los pensamientos con la ideología y con los actos de juan orlando critiquen a juan orlando si así piensan pero no creo que sea lo correcto criticar a un artista creo que estamos siendo un poco egoísta con menor menor y no es la forma de actuar de los fanáticos que realmente quieren un artista no es la forma correcta de actuar de los fanáticos que quieren que este movimiento crezca los fanáticos que nos gustaría ver a nuestros artistas ganándose grammy ganándose premios internacionales no podemos juzgarlo porque le den un premio en el país porque no sabemos la conciencia de la gente que le entregarán ese premio grammy un día nuestro artista con esto no estoy diciendo que no deban criticar a juan orlando o que nosotros apoyamos la candidatura de juan orlando no lo que estamos diciendo es que no tienen que manchar a menor menor por un acto que no fue él que cometió él no ha cometido ningún error que ustedes consideran que la persona que le entregó el premio ha cometido él no tiene nada que ver con eso es un artista que anda recibiendo un reconocimiento por su trabajo musical por su trabajo como artista no por ningún trabajo político en la música urbana son muchos factores que un artista tiene que reunir para poder ser el líder en su género y uno de esos factores es los números los cual darían que los tiene por eso es el líder en puerto rico y si nos vamos a los números en honduras menor menor actualmente es el líder menor menor es un líder en proceso de ejercer el liderazgo un líder siempre va a ser invitado hoy por lo menos debería ser invitado a este tipo de eventos es la primera vez que se invita a un artista urbano a un evento como como este que se dio en estos días y deberíamos de sentirnos bien que se tomó en cuenta el trabajo de menor menor el siguiente año quizás pueda ser otro artista que esté en el puesto que está menor menor y otro presidente que esté en el puesto que está Juan Orlando entonces debería ese otro presidente también darle el premio a este otro artista y si eso pasa nos vamos a sentir mal porque a menor menor en su tiempo no le dieron el premio entonces ahora mismo lo que tiene que hacer el país es aplaudir que la música nuestra es tomada en cuenta aplaudir que menor menor ha generado números que les llama la atención al presidente de honduras la música que menor menor está haciendo los logros que menor menor está teniendo en la música lo llevaron a estar cara a cara con el presidente lo llevaron a estar a tenerlo ahí de cerca mientras nosotros estamos comentando en las redes sociales comentarios que quizás el presidente nunca va a escuchar quizás nuestras inquietudes menor menor si se las dijo ahí cara a cara y lo estamos buscando no sabemos de qué hablaron no sabemos qué fue lo que menor menor le expresó entonces no podemos tachar a menor menor por eso el mensaje final en este vídeo es el siguiente si los malos actos de un político ameritan criticarlo si las diferencias políticas ameritan llevarle la contraria a un presidente si el desborde de un país ameritan repudiar a un presidente ameritan quizás gritarle como le gritan fuera jo lo que quieran gritarle a un presidente recuerden también que los logros de un artista los números de un artista la buena música de un artista ameritan aplaudirlo ameritan felicitarlo ameritan premiarlo y no estamos premiando a menor menor estamos expresando nuestro sentimiento contra juan orlando en alguien que no tiene nada que ver con eso si tú tienes algo en contra de juan orlando quiero que sepas que es van orlando te está ganando porque le está dando el premio a menor menor que tú deberías de darle darle el premio a menor menor con un aplauso con aceptar el premio que le dieron con felicitarlo para que siga trabajando mi gente esperamos les guste este vídeo pueden dejar su comentario ahí abajo con lo que ustedes piensan esto es vía y dicen censura urbano sin límite apoyando a nuestros artistas hola gracias por estar en VIP sin censura urbano sin límites no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que acontece con nuestros artistas si quieres promocionar tu producto con nosotros sólo tienes que contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla estamos para ayudarte VIP sin censura urbanos sin límites